Los 5 mejores juegos con nenuco eructitos para disfrutar en familia. Debo decir que estoy impresionada con mi baby cool, Lula Lollipop, es simplemente adorable. La muñeca viene con una variedad de ropa, zapatos y complementos exclusivos de moda en tonos pasteles dulces. Las dos camisetas se ajustan perfectamente, y el tutú es tan lindo que no puedo evitar sonreír cada vez que la visto con él. Los pequeños detalles como el chupete, y los pendientes hacen que la muñeca se sienta como una verdadera amiga. Definitivamente recomiendo el baby cool, Lula Lollipop para cualquier niña que ame las muñecas y la moda. Estoy absolutamente enamorada del nenuco blandito 5 funciones rosa. Desde que lo vi, supe que tenía que tenerlo. Y no me ha decepcionado en absoluto. Los sonidos que hace son tan realistas que realmente sientes que estás cuidando a un bebé de verdad. Me ha encantado especialmente la función de mamá y papá, es tan dulce. Además, el tamaño es perfecto para que los niños pequeños lo puedan abrazar y jugar con él sin problemas. Es una opción maravillosa para regalar a cualquier niño de entre 1 y 3 años. Sin duda, lo recomendaría a cualquier padre o abuelo que quiera tener un juguete lleno de diversión y cariño. Me encanta la bebé Llorones Storyland Scarlet de famosa. Es una muñeca interactiva que llora, y hace sonidos de bebé cuando la aprietas. Puedo peinar su cabello largo y sedoso, y vestirla con su bonito vestido con detalles de cuentos de hadas. Me encanta jugar con ella y crear historias fantásticas gracias a sus accesorios, como su chupete y su biberón. Además, está diseñada con materiales seguros y duraderos, y es perfecta para niños y niñas de más de 2 años. Es un gran regalo para cualquier pequeño amante de las muñecas. He comprado el muñeco bebé nenuco de famosa y estoy realmente satisfecha con mi compra. Es perfecto para niños y niñas a partir de 2 años ya que ayuda con el desarrollo de su empatía y cuidado hacia los demás. Además, es muy divertido ya que tiene la función de hacer pipí. Los materiales son de buena calidad y los detalles están muy bien cuidados, lo que lo hace parecer un bebé de verdad. Me encanta como mi hija juega, y se divierte al mismo tiempo que aprende a cuidar y mimar a su muñeco. Lo recomiendo totalmente. Compré esta muñeca nenuco para mi hija de 3 años y definitivamente la recomiendo. Ella adora jugar a los médicos, y este juguete viene con su propio kit médico, y tiritas de colores para curar a la muñeca. Es muy fácil de usar y mi hija se divierte mucho con ella. Es un gran juguete para fomentar la creatividad y la imaginación de los niños. Además, la calidad de la muñeca es excelente, y resiste a las manos curiosas de mi pequeña. En general, recomiendo la muñeca nenuco pura sana sin dudarlo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!